Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Jerika y tenemos ahora otro video de un dupe económico. Y este sí les puedo confirmar que es un dupe, ¿ok? No con el video pasado que estamos descifrando a ver si era un dupe o no era un dupe. Este sí es un dupe, ya se los confirmo. Y bueno, ¿de qué dupe, de qué perfume estamos hablando? Pues de Flower Bomb de Victor & Rolls. Este perfume que yo lo tuve en mi colección, es un perfume que es para otoño e invierno. Que huele mucho como a rosas dulces, pero un poco atalcadas también. Es como un buquete de rosas, de flores dulces, atalcadas, pero también tiene algo gourmand. Como algo que te da ganas de comerlo, ¿ok? Entonces, un aroma bastante rico. Y con una duración de, en mí por lo menos, unas 6-7 horas. Y una proyección moderada, ¿ok? Moderada también, en mi opinión. Y bueno, vamos a empezar con este video que es un dupe. Y al final les voy a comentar qué tan dupe es, ¿ok? Porque no es solamente saber. Es un dupe económico, por cierto. Si no, ¿qué tanto se parece? Un 90, 95%, 99%. Así que empecemos con el video. Estoy hablando del perfume Eterna de H&D Ginode. A diferencia del otro que era Eterna Blue, este solamente Eterna. Viene en la cajita rosada, 100 mililitros. Vamos a ver la botella. Que, por cierto, a mí me encanta. ¿Saben? Todo lo que es rosado o negro o blanco, me encanta. Y este, esta botella no es la excepción. Miren qué bonita. Me encanta esta botella. Ay, me encanta que sea. Ay, me encanta. Fucsia acá arriba. La tapa fucsia. Ok. Ahora, para hacer este video dinámico, voy a aplicarme el perfume acá en la muñeca. Para darles así mi impresión en el momento, en vivo. Vamos a ver. Un poquito más. Ok. Ahora sí salió bien. Uf. Ok, 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 ok. Eso está potente. Sobre todo porque hoy día es un día súper caluroso. Es el más caluroso del año aquí en mi ciudad. Y estamos, pero que nos quemamos. Ok. Vamos a ver. Ya lo he estado usando. Lo he usado un par de veces. Esta es la tercera vez que me lo estoy aplicando. Wow. Wow, wow. Ok. Este perfume tiene las mismas notas que Flower Bomb, excepto por tres notas, ok. Pero todas las demás son idénticas. Así que desde ya te da esa impresión de que va a ser muy, pero muy parecido a Flower Bomb. ¿Qué tiene? Tiene patchouli. Tiene rosa. Vamos a ver qué más. Tiene orquídea, porque acá lo tengo. Jasmín, té, fresia, almizcle. Son todas las notas de Flower Bomb. Excepto que Flower Bomb tiene por ahí, como les digo, unas tres notas que no están incluidas aquí, pero que sinceramente casi no influyen en el aroma de la fragancia. Porque saben que acá el té se siente tan bien, con el patchouli, la rosa. Se siente un perfume dulce, así como Flower Bomb. El aroma, como les digo, es prácticamente igual. Yo diría que 98, 99% parecido a Flower Bomb. Bastante, bastante bien. Desde el inicio yo dije, este perfume me va a encantar. Y dicho y hecho, me encantó. Porque es su clon, ¿ok? En cuanto al aroma. Ahora vamos a la duración. Luego seguimos con la estela. Ocasiones de uso, temperaturas de uso. Y finalmente, el precio, ¿ok? En cuanto a la duración, esta fragancia tiene una duración moderada en mí, que ronda por las 7 horas, ¿ok? 6, 7 horas. Pudiendo ser más en la ropa. Flower Bomb, en este caso, tiene una duración que también va por ahí, quizás un poquito más. Quizás entre 7 horas y media, 8 horas. Y este, como una hora menos de duración. O sea, una diferencia realmente pequeña, pero se puede decir que Flower Bomb dura un poquitito más. Ahora, en cuanto a la estela, la estela es la misma. Hasta yo diría que este tiene una estela un poquito más grande inicialmente. Pero sí, la estela es prácticamente la misma, así que acá también están empatados, ambos por igual. En cuanto a las ocasiones de uso, aquí también, como es un aroma que es prácticamente el mismo, yo diría que están empatados. Porque siento que este es para, como para una cita, para algo romántico. También para ir a la oficina, porque se siente un poquito más como que formal, como que cuando estás un poco más arreglada, tú quieres poner tu aroma así, para la ocasión. También para una salida al cine, para ir a una cena. Sí, es un perfume que se usa más que nada para ocasiones en las cuales requieras arreglarte un poco más. Sin embargo, si tú quieres, también lo puedes usar en tu casa, te lo aplicas, te tapas con una cobija o con una manta, en invierno y en otoño, una sensación riquísima. Y ahora, en cuanto a temperaturas de uso, en este caso, sí, ambas son exactamente iguales. Yo las usaría solamente en climas fríos o templados como otoño e invierno. No la recomiendo para nada durante el verano, porque puede ser un poco sofocante. Sobre todo si vives en países del Caribe, República Dominicana, entre otros. No lo recomiendo, porque al menos no en el día, porque puede ser muy cargado. Sin embargo, si tienen noches frescas, ahí puede ser. Ahí lo pueden usar en noches frescas. Siempre moderando la cantidad de aplicaciones. 1, 2, 3 y se acabó. Máximo. ¿OK? Para que no sea tan empalagoso. Pero en sí, sí, sería bueno. Lo pueden usar en noches o, claro, en noches de primavera o verano, si de verdad lo quieren usar. Y aquí está. Finalmente, en cuanto al precio, acá hay una gran diferencia. Este perfume cuesta entre 3 a 4 veces menos que Flower Bomb. Flower Bomb, su precio ronda por los 100 dólares, el más grande, ¿OK? Un poco más, hasta un poco más, diría yo. Y en este caso, Eterna cuesta unos 30 dólares, ¿OK? Así que es, como digo, entre 3 a 4 veces menor el precio de Eterna. Así que está súper, súper bien. Y si quieren conseguir este perfume, abajo en la caja de información les dejo el contacto de Fresia, mi amiga y asesora favorita de H&D Ginode. Ella los va a atender de maravilla. Háganle las consultas que quieran sobre los perfumes de Ginode porque son espectaculares, de una calidad impresionante. De verdad, me encantan a mí. Y bueno, si les ha gustado este video, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, por ahí nos vemos. Les mando un beso enorme a todos. Bye.